Y la letra, un momento, porque aquí nos han apagado la luz y no lo vemos, la letra es de Antonio Herrera. Porque dicen que a la tercera va la vencida, así que se la vamos a dedicar a nuestra torcida. Gracias torcida. No hay mierda aquí. Seguro que ha pasado por aquí el cuarteto de rota que vino el año pasado. Este de los tres mosqueteros tiene razón. Hay que ver cómo pusieron el escenario. La verdad, la verdad, cómo pusieron una espada. Qué gente más ordinaria. O sea, va para nada. Eran tres pingados. Le gusta a todo el mundo me la jurado. Por qué ha jurado quien le gustó fue el Liddy, en Bañadome. ¿El Liddy? Pues yo prefiero el sumozo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Me da el pie! ¡Me ha capizado! ¡Guildo! ¡Qué pedazo de cinceta! ¡Se ha acabado! ¡Parece una casita un parmao! ¡No ha tenido que romper las cérvicas! ¡Puah! ¡Las cérvicas reales! ¡El coño! ¡Qué maravilla! ¡Y Dios, que me tiene nerviosito perdido! ¡Volviendo para todos lados! ¡Eso digo yo! No sé qué nos pasa hoy a los tres. Es que vamos para por los embalados, ¿eh? Es que me está acabado la huella del búscarón y la llena de cueva acá. Pues mira, ya no podemos correr más, ¿vale? Porque es la hora del bocata. A mí me deja de bocata, ¿eh? Que a mí me ha tenido que asentar malamente, vamos, los erizos de la oristad. Pues lo tuviste, el talán fresco. Vamos, era un del día, ¿eh? ¿Y apestaban los erizos cuando lo abriste? No me digan, títo, que los erizos había cambiado. ¡Tenía que esté el huirlo! ¡El huirlo me logra! ¡Anda, ve a la y barriendo! ¡Y vámonos a tomarme un café! Yo no voy a ir al bar a desayunar, títo. Voy a ir a desayunar a mi casa, que está allí mi mujer, y me voy a comer un modete calentito. ¡Díganos a provecho que tengo que ir a su mandeí! ¡Díganos a provecho que tengo que ir a su mandeí! ¡Ajá, ya, ya! ¡Para! ¿De dónde se te pareció, verdad? ¡No me digas! ¡Dígolo! Esta vez lleno fue a cruzar la calle y lo mató, un reloj, cinco. Muy bueno, muy bueno que han salido estos coches, ¿eh, señor? Bueno, Tito, ¿y esto cómo fue? ¿Por atentado? ¿Qué da, Willow? Por atentado. Que no vio de que el coche que venía embarado. Ay, gala, hablando de coche. No me hable, no me hable. Mirá, yo me compré un coche, mirá, el coche. Que va, aire comprimido. Bien rementalizado. Y doble mar en serie, que no sé dónde está. Ahora lo que más me gusta es el color. El color es rojo. Pues no, no me sille. Que me canto. Si me silla yo, algo en bofájito. Es que no, un rojo sillón. ¡Mi abuelo! Un abandonado a su primo. A su primo en medio de la calle. Me la dejas pasos, ¿eh? Lo que es una guarra, joe. Con mí el valor que se han de aquí también me abandona, hombre. Seguro que hay de las cheligotas que ha gastado antes. Pues también se han gastado bastante. Esto, esto se lo lleva el levante cuando se entra, ¿eh? Lo habrá comprado en la tienda de trescientas. ¿Y yo bará dónde va? ¡Qué puntería! ¡Qué le ha dado mi parienta! ¡Mucha, busca! A ver si encuentro por ahí una de piedra y le da a mi suegra. ¡Calla, calla, Tito! ¡Calla! ¡Se nota por aquí una cosa que explota y se infla! ¡Se estará con medio enciclo, una de las limpas! ¡Mira, mira, mira, que la nada está cansado! ¡Jugillo, qué sustito! Ahora que estamos más tranquilitos vamos a fumar un cigarrito, ¿no? ¡Dios mío, bala! ¡Que te quiero que engrita! ¡De los tuyos no! ¡Que se la acaban de comprar! ¡Ajate tú, chigato! ¡Anda, dame un serillito! ¡Escima, chigato! ¡Anda, tómala! ¡Jugillo, qué pedillo más pringosomada! ¿Por lo que estos dos años se me han pegado? ¡Anda, que me ha equivocado! ¡Jugillo! ¡Que nada que le mete al niño en el culito cuando lo ha cagado! ¡Oye! ¡Y vaya a fumar aquí! ¡Que están hasta los de protección civil! ¡¿Y qué?! ¡Porque compre un tabaco! ¡Diga, bala! ¡Te voy a decir una cosa, eh! ¡Este domingo no me busqué otra vez para ir al fútbol! ¡Que hay que ver el domingo pasado que se vio! ¡Oh, tranquilo! ¡Pero es una gorra! ¡Yo estaba allí tan tranquilo y me dieron con un palo! ¿Le de la grada tú? ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Que era el palo de un chupasú! ¡No! ¡Cuzá, cuzá, cuzá! ¡Cuzá! ¡Que a mí me dieron con un codo, ¿sabes? ¡Ah, no, pues mira! ¡Tampoco lo tuyo es importante! ¡Que no es importante si me dieron con el codo de un bajante! ¡Ah, sí! ¡Ole, qué, no! ¡Eh, qué! ¡Lo principal que el caiga, no! ¡Eso sabe! ¡Era mismo lo vamos a celebrar! ¡Vete ya por la botellita de vino, anda! ¡Eso! ¡Ya me estoy suelto! ¡Se cae de ahí arriba el longos fino! ¡Bueno, que yo! ¡Vamos con la raquilla, ¿no? ¡Pues lo! ¡Tú sabes, compás! ¿Qué así? ¡Pues no cuente conmigo! ¡Pues no cuente conmigo! ¡No me hablan, no me hablan! ¡Me he encontrado con un pedazo de rubia allá atrás! ¡Mira! ¡Con unos guantes brazos! ¿Sabes? ¡Y me dice usted a mí! ¡Oye, muchacho, muchacho! ¿Me dice usted dónde está el tocador de señora? ¡Digo, el tocador de señora! ¡Servidor! ¡A los papeles! ¡Ya, mi vida! ¡Pues no! ¡Pues no, para todos, igual! ¡Le regalaron un poble de cien piezas y tardó seis meses en hacerlo, fíjate! ¡Seis meses, güeylo! ¡Para poner cien piezas! ¡Seis meses! ¡Seis meses, qué! ¡Con la caja de mía te cajas cuatro años! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cá, mi vida! ¡Cómo es fíjate! ¡Como la caja de guana! Escucha, mira, el día que se casó la hermana, le dice el cuñado, Guildo, tú vas a ser padrino, y se coló en la boda disfrazado del malo Brando Efe. No me hable, no me hable, mira, me llevé hasta la sopeta para el justo que le dio mi casa, mira, para que estuviera, me lío ya pegatino, lo puse todo, mira, oye la mujer, luego puse el techo, también a pintar el techo, ¿sabes? Es verdad, mira, todo el mundo corriendo, trompezando, hasta se escuchaba un chiquillo gritar, mamadita ten cuidado que tiene al tonto atrás, escucha, escucha, no se va a pasar, porque todo el mundo lo ha salido corriendo, porque mi tía Milagro se ha quedado sentado en los sillones, porque tu tía Milagro tiene las dos piernas cortadas, cojones, va, mira, 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 tía Milagro gritando, como poja que me ha quitado el carro se va enterar, vamos a buscar a mi tía el carro, parecía para la mamá, caiga, mira, bueno, pues yo me voy a tener que ir ya, ¿y a dónde vas, Wilo, a dónde vas? a darle una vuelta y explica a mi tía, que todavía está en la iglesia sentada, pues déjate, que te voy a acompañar, y que yo me lo voy a perder, ¿te quieres ir ya? vamos a ver lo bonito, ¿eh? los que están colando en España son treinta y tres, son treinta y tres, y si miran pa' los barcos lo podrán ver, lo podrán ver, esconde entre las butacas y lo menos diez, lo menos diez, y aunque hemos perdido la cuenta, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis, y si pico veintiuno, paso a veintitrés, y viene la radio, son los treinta y tres, ¿cómo lo ve, cómo lo ve, cómo lo ve? y en la fila tres y cuatro, hay media fila colada. Si Adelita se fuera con otro, se llevaría un pisto de mujer, a ver si encuentra algún carajote, que se diera Adelita con él. Si Adelita quisiera ser mi esposa, me pegaría dos tiros en la sien, pero antes de darme dos tiros, se los daba a mi suegra también. ¡A mi linda suegrita! Quiero decirle a mi suegra, con perdón que no es bonita, tiene verruga en la cara y sin bella en la boquita, tiene los ojos trocidos y cuatro metros pescuerdos, gana verdad de embarcarla y mandarla para Marruecos. ¡Anda, sí, que se la debe, sencillo! Que no que yo va a la azotea, y soy rato de verle las bragas amarillas. ¿Y a tu suegra que le gustan las bragas amarillas? No, güey, no, que siempre se las mea una mejilla. Es guarrilla ella, ¿no? Es guarrilla. Hay que ver cómo estáis ustedes dos siempre con la suegra, ¿eh? Igualito que yo. Que tengo por suegra un ángel. ¡Qué fuerte, un ángel! O la mía todavía está viva. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!